Corta informativo, diario de Chiapas. Ginetean recursos en el ayuntamiento de Carlos Morales Vázquez, policías municipales aún sin uniformes. Vecinos a punto de linchar a presunta secuestradora de menores en San Cristóbal de las Casas. Hartos de abusos, vendedores detienen a fiscal municipal en Tuxtla. Rosario Robles quedará presa durante todo el proceso, decide el juez. Alejandro Moreno Cárdenas lamenta renuncia de Ivonne Ortega al PRI, pero respeta decisión. Rayo se impacta contra cinco personas en Cuba, mueren tres niños. Donald Trump y su nueva ocurrencia, quiere comprar Gurenlandia. Björk traerá a México su nuevo álbum de empoderamiento femenino. Trending, Slide Awake de Miley Cyrus, ¿acaso revela motivos de su divorcio? En redes, ¿qué oso suegra alimenta al novio borracho tras su boda en Escocia? Diario de Chiapas, 43 años de la verdad impresa. Síguenos en nuestras redes sociales.